¡Bailamos, señores! Este corazón se enamoró Con lo que se da vacío Y te imaginé que vas a llegar Y te agradezco que te dolaras yo Y cuando subo yo te adoro eso Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Y cuando subo lo que me va a pasar Y que imaginé que me iba a enamorar Y lo que me digas son ilusiones ¡No es amor! ¡No es amor! ¡No es amor! Y sin fin hoy Tu primera vez No te imaginé Que yo sé de ti Como yo ¡Suscríbete al canal!